Buenas tardes con la venia de la Presidencia. El día de ayer conmemoramos el Día Mundial del Turismo. Eso me motiva para hacer uso de esta tribuna y presentar ante todas y todos ustedes una iniciativa que reforma el artículo 48 de la Ley General de Turismo. Compañeras y compañeros diputados, es un tema que no es desconocido para todas y todos nosotros. La economía mexicana en todos sus componentes enfrenta retos sin precedente. El 2017 inició sumamente atropellado con la elección del presidente Trump en los Estados Unidos. Sus amenazas contra nuestra soberanía, la devaluación del peso frente al dólar, el incremento en el precio de los combustibles y finalmente las calamidades a partir de los fenómenos naturales que hemos vivido. En este contexto de retos e incertidumbres, es imperativo proteger los bastiones económicos que existen en nuestro país. El turismo, lo sabemos bien, es uno de esos importantes. La entrada de divisas al país se genera por vías preponderantes. La primera es la alta migración, principalmente hacia los Estados Unidos. La segunda es principalmente el turismo, que en varios de nuestros estados, por ejemplo, el mío, Quintana Roo, representa la principal actividad económica a nivel nacional. Compañeras y compañeros, en 2014, México fue el segundo país de América en recibir turistas. Respecto del número de visitantes internacionales, ocupó el décimo lugar a nivel mundial con más de 29 millones de turistas en ese año. En 2016, México se colocó en el octavo lugar a nivel mundial respecto al número de visitantes internacionales con un total de 35 millones de turistas extranjeros en el país. Como lo hemos dicho, el turismo es una importante fuente de recursos limpios, provenientes de los nacionales y de los extranjeros que detonan el potencial competitivo de nuestro país. Se trata de un elemento clave, porque en los últimos años ha representado casi el 10% del Producto Interno Bruto de México. De la importancia de rama turística económica, casi el 80% corresponde al turismo entre naciones. De ese porcentaje, poco más del 85% nos demandan consumo de servicios como alojamiento, como alimentación, como transporte. El crecimiento de los desarrollos hoteleros en las principales ciudades turísticas, así como en el resto del país, es muestra de la importancia que representa el mantener a este sector regulado de la manera más adecuada, sin generar distorsiones en su operación. Este crecimiento implica, además, la necesidad de llevar a cabo verificaciones estrictas a los prestadores del servicio. Esto lo podemos lograr mediante el sistema de clasificación hotelera. Este sistema se basa en la protección a los huéspedes en cuanto a sus expectativas y su experiencia. De esta manera, el turista tendrá certeza sobre las cualidades del hotel en el que se alojará, aunado a ello, a una herramienta indispensable para que se mida con precisión la demanda. La clasificación es accesible puesto que se basa en el sistema universal de medida en un rango de cinco estrellas con intervalos de medias estrellas para reflejar el tipo de oferta. En México, este mecanismo lo regula y clasifica el Registro Nacional de Turismo. Y desde luego se encuentra contemplado en la Ley General de Turismo y su Reglamento. El Registro es un catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el país y constituye el mecanismo por el que el Poder Ejecutivo Federal, los estados y los municipios cuentan con la información sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional. Ahora bien, a pesar de los sistemas universales de clasificación, el nacimiento de los nuevos mercados ha sido inevitable al tener una demanda totalmente insatisfecha. Los modos tradicionales de alojamiento han ido variando hacia una tendencia alternativa que responde a usuarios cuyos intereses y expectativas de viaje difieren de la vocación de la mayoría de los hoteleros. Así, se han creado plataformas que enlazan a los usuarios con personas dispuestas a ceder un espacio para hospedaje que es distinto al de la hotelería tradicional que todas y todos conocemos. Actualmente, existen plataformas que conectan a los anfitriones con los turistas a cambio de una retribución. En ella, se busca una estandarización de los servicios así como diferenciación entre ellos únicamente por sus precios. En tal sentido, es imperativo que el turismo que se lleva a cabo a través de las plataformas, aplicaciones o sitios web sea incluido en el Registro Nacional de Turismo con la finalidad de que le sean garantizados a los turistas y a los consumidores con certeza y con seguridad jurídica propias de la relevancia de esta actividad económica que existen a lo largo de toda la República con especial énfasis en las tradiciones de los polos turísticos. De esta manera, el Registro Nacional de Turismo y su sistema de clasificación permitirá poner orden y homologar las categorías de las habitaciones que se están ofreciendo a los turistas. Finalmente, es importante comentarles que esta propuesta es parte de una serie de proyectos que estamos trabajando con la finalidad de lograr la regulación de estas plataformas. A la par, estoy presentando también un exhorto dirigido a los gobiernos de las entidades federativas con la finalidad de que se celebren convenios para la aplicación del impuesto al hospedaje a los servicios contratados por medios de intermediarios que operen a través de medios electrónicos, aplicaciones o bien de sitios web. Sin más, agradezco el apoyo que pudieran brindar a este proyecto. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Mólgora Glover.